...las vueltas de la vida. Ahora, yo estuve pensando todo el fin de semana en este momento y él dice que no, que hoy se acordó. No, no es para tanto. Así empezamos mal. Bueno, pero traje una picada. Traje esto porque yo sé que el hambre es mucho más que el sexo en los medios. Vos decís. Sí, va, no sé. Ahí están sacando... Ese puede ser un debate. Un debate, ¿no? No, el sexo es lindo, pero el hambre también. Esto es lindo abierto. Vamos a abrirlo que en este momento Adornis va a pasar. Abre la picada. Bueno, así fue como pasó de columnista estrella a mozo. Sí, no, no. Acabás en picada. Está el dueño, está Figoli ahí, parece un pendejo. ¿Qué hiciste? ¿Te hiciste tiradita? ¿Quién la apagó? ¿Vos la apagaste? Babi. Ah, yo la apago. ¿Cuánto es la picada? Babi, me dijeron que te ibas a poner muy nervioso por este pase conmigo. ¿Estás nervioso? Pero no te quepa duda, no pude dormir toda la noche. ¿Estás muy nervioso? No, pero mirá, mirá lo que pesa. Hay que, mirá, esta es mi tarjeta. Lo que con la tarjeta de crédito me vas a comprar, no. Tres pagos. Mi corazón no tiene precio, Babi. Pero ya arrancaste a venderte de entrada. Me sacás la tarjeta. Qué fácil, ¿qué es esto? Pará, pará, billetera mata galán, me sacó la tarjeta de crédito. Estamos en tres pagos ahora. Estamos en el plan tres pagos. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte acá. Qué increíble, ¿no? Vos sabés que lo tuyo va a ser muy difícil, que te vamos a apoyar todos, porque sos una mujer y todavía es un medio machista la radiofonía. Pero para qué, a ver, a mí, yo tengo inmunidad ante el machismo. No, ya sé. Pero la gente te quiere mucho. Pero la gente dice, che, y después del Feynman, ¿quién va? Yo soy honesto. Cristina Pérez. Ah, una mujer, ¿viste? Pero ¿qué tiene? O sea, después de 40 años de feminismo y esto... Pará, te voy a contar algo. Sí. Vos sabés que cuando yo... Yo prefiero tener la boca al enano. Gracias. Por lo menos mucho más agradable. Tengo mejores piernas. No. Bueno. ¿Vos lo viste en minifalda, él? No, a mí me vas a ver en minifalda. Yo te juro por Dios que Eduardo es como mi hermano, pero nadie me tiró más pelota afuera en los pases que él. No me muero. Qué poco humor. Pará, no, yo te iba a decir algo sobre este tema que vos traés, pero seriamente, ¿viste? Porque yo no le escapo a los temas, en eso nos parecemos. Igual. Firmamos el contrato, no le escapamos a los temas. Sí, sí, sí. Yo no le escapo a los temas. No me importa. Y es cierto que la radio tiene una tradición de conductores hombres y que el oyente tiene la tradición de escuchar a hombres en la radio. Cuando yo empecé a hacer radio, sentí que pagaba una especie de derecho de piso hasta ser aceptada por la audiencia que históricamente había escuchado a hombres. Pero es un camino, ¿viste? Creo que en el fondo ese partido se dirime con el contenido que le ofreces a la gente y si le gusta tu laburo, que ya no tiene que ver con género. A mí me gusta más el trabajo de la mujer en la radio. ¿Por qué? Porque a mí es como el masajista, ¿viste? No me gusta un hombre. Me gusta una mujer, pero no por picardía. Una cuestión de... 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 de suavidad. De rapor. De rapor. ¿Te gusto, Babi? Sí, mucho. Claro. Lo que pasa es... ¿Te puedo decir en vez de Babi, baby? Baby, bebé, bebé. No, lo que pasa es que realmente... Baby de Checopar. Baby de Checopar. Lo que pasa es que realmente te digo... A mí me gusta la voz... Bueno, yo me creí con Betty Grizalde, Bertolino, Lucha Mergual, con todas ellas. Y Pinky. O sea, que para mí no existe el sexo en la radio. Hay monstruos sagrados de todo tipo. Existe el talento. Mi primer locutora, siempre lo encuentro, fue Daisy McQueen, cuando era una nena. Uy, que... Tuvo esa época increíble, increíble. Después Nora Perlé, la voz de Nora Perlé, por Dios. Entonces, viste, yo no distingo. Lo que pasa es que... Y la señora de la radio es Magdalena. Pero es lejos. 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 Es lejos, intocable. Por eso te digo que no, pero es muy lindo arrancar esta mañana diferente con tu voz. Porque acompaña mucho más en el auto, acompaña mucho más. Me gusta. Así que creo que vas a hacer un golazo. Y estamos todos los varones de la radio cuidándote. Yo te agradezco con el corazón, de verdad, porque para mí es un desafío enorme la segunda mañana. Pero como tengo más ganas y más alegría de hacerlo, no le doy bola que es un desafío enorme. La verdad, mira, en la vida uno elige, tiene la suerte a veces de elegir los problemas que quiere tener. Porque te apasiona solucionarlos. En este caso, si es un problema, me apasiona más lo que tengo que hacer. No, no es un problema. Claro, no tengo problema. Es inexistente. A mí cuando me dicen en la tele, en tu horario va a Tinelli, ¿cuál sería el problema? Totalmente. Si yo no bailo. Totalmente. Claro, el problema sería si yo bailo. Pero si yo hago otra cosa diferente, habrá alguien que lo quiera ver. No, es eso. Y por otro lado, no me asusta tampoco el ser evaluada por la audiencia y buscar lo que finalmente los deje contentos de un programa. Porque si uno está acá es porque lo apasiona buscar algo para decir, buscar una historia para contar, intentar comprender lo que pasa en este país, que es más difícil que leer la Torá, digamos. Cada programa, claro, cada programa es una batalla. No se hace radio para ganar un sueldo, se hace radio por pasión. Total. Cuando vos lo haces por pasión, mirá, yo me fui ahora a un mes de vacaciones, casi me llevo un micrófono. Pará, me morí con el relato de Lola Inclusivo el otro día. Me morí con el relato de Lola Inclusivo. Me quedé corto, me quedé corto. Me morí, me morí. Había cosas que... Pero bueno, creo que, a ver, la gente me decía, no, no le tenés miedo al pase con Babi. Y yo, fíjate que nosotros, te vi una vez en mi vida antes de hoy. Sí, me acuerdo. Una vez, estabas en un restaurante, nos saludamos. En Rosa Negra con Jorge Rodríguez. Sí, nos saludamos, pero nunca en mi vida te había visto. Y la gente me decía, no, el pase con... Y yo nunca, nunca... Primero que no tenemos prejuicios y que vamos de frente. Y que si un día estamos en desacuerdo y tenemos que discutir, vamos a discutir espectacularmente para ganancia de la audiencia también. Claro. Bueno, eso es fundamental, saber dónde empieza y dónde termina cada cosa. Yo siempre cuento la anécdota de Daniel Haddad, que nosotros con Daniel aprendimos que íbamos a la vez en moto, viajábamos, nos divertíamos. Pero cuando él llegaba era el director y se hacía lo que él decía. No decía, dale, Daniel, ahora que llegamos me decís esto. No, ya era el director. ¿Te acordás? Bebo. Sí, sí, sí. Entonces, y además porque a esto hay que tenerle no respeto, cariño. Sí, es que si entras por ese lado no te sale mal, no te sale mal porque jugás de memoria, es el potrero. Una cosa es el potrero y otra cosa es matarte, cuando te matás en un equipo el equipo no gana. Claro. Es así. Bebo, ¿cuánto hace? ¿20 años, 30, que no te veía? ¿Desde Nueve Diario? Sí, no, de... Y de que lo embalsamaron. Sí, mi amor, y yo me acuerdo cuándo, te morí, si te digo. No. Sí, me acuerdo el móvil que hice y todo, todo me acuerdo. ¿Cuándo? Sí, me acuerdo, me acuerdo, fue un verano que vos estabas conduciendo el noticiero. Sí. Y yo había conseguido una nota inconceguible, que era María Julia El Sogaray. Tenés razón. Y vos estabas en el piso. Sí, 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 sí. Siempre estuvo en el piso. Me muero. No, pero buenísimo, tenés razón. Sí, sí, esa fue la última vez que estuvimos al aire, ¿esto cuándo fue? Sí, después nos diversificamos cada uno por un lado. Sí, muchos años. Hablando, hablando, no picamos la picada. Y lo que pasa es que no se puede comer. Vemos la mirada de reojo, por favor, que ya no te puedo decir. Vos sabés que a mí me gusta el queso, yo soy amante del queso. Vos sabés que lo mejor que tiene Carlitos González Prieto... Sí. Ay, gracias, me dio el quesito. El quesito, hoy tenés el queso. Mirá que le voy a contar a Petri que me diste el queso. ¿Quién es Petri? Mi novio. Ah, no sé, no sabía. ¿Es novio? ¿No lo conocés? Sí lo conocés. Sí lo entrevistás y le chupás las medias cuando entrevistás. ¿A dónde? Mentirás, me miente, ¿no? No, no, se olvidó seguro. ¿Quién es Petri? Mi novio. ¿Pero qué es? Sí lo entrevistás. Ah, dale el apellido. El chico este de Camiemos. Claro. Ah, muy, sí, divino. Siempre lo hago sacar. No, Petri por Petri no, por el nombre completo. Luis. Uno lo tiene así. Me encanta. Viste que era cierto, no se acordaba. No, no, siempre lo hago sacar. No sabía que estabas de novia con Petri. No sabía. Yo, mirá, te juro por Dios, Cristina, yo soy lo más desbolado. Sí. No puedo creer. Me tienen que entrar todos los días de la puerta porque no sé llegar hasta acá. No, en serio. Pará, pará, pará. ¿Sabés a cuánto está el dólar? Yo tampoco. No, no, pero... Ay, ya no sé, porque estuve cada minuto. No, pero es así, a veces se hace ese. A ver, la cosa simple, un nombre por ahí se le va, pero después, cuando él... Lo que pasa es que no lo podés interrumpir cuando comienza. Explicando a Babi. No, te digo en serio. Cuando él... ...tiene un hilo, una hilación, que si vos lo interrumpís se corta. O sea, vos lo tenés, cuando él arranca es como que arranca en cuarta, y dejálo hasta el final. Rayman, para eso. A mí me gusta, soy una admiradora de tu narrativa para contar la realidad. Bueno, porque, mirá, yo soy un caricaturista de la gente. Entonces yo estoy, cuando veo a alguien, lo veo del otro lado. Por eso me decís, Luis Petri, sí, claro, lo saco siempre y me encanta, y coincido mucho con él, me gusta su forma de pelear, me encanta. Pero me decís, sí, vino González, ¿qué es González? González Zoro, algo de negro, el negro, boludo. Claro, porque estoy en otro... Pero hagamos una prueba, vino Fernández. Ah, bueno. El hijo de puta, bueno. No, porque yo tenía un plomero que era un hijo de puta. Dios mío. Se llamaba Fernández, entonces para no... Yo te conozco a vos, yo sé de quién hablás. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? ¿Está tan sola esta mujer? Qué tema, no, Cristina. Cristina es un personaje shakespeariano. Sí. Sí. Lo que pasa es que, la verdad, con todo respeto, chicos... Me está sacando el queso, David. Sí, sí. ¿Qué es esto? Me sacó el quesito. No me deja Petri. A ver si me... Me cagaste con Petri. Me sacaste el queso. Me dijiste que estás de novia, pero igual hay que esperar. Ah, ahora estoy de novia, ya me sacaste el queso. Mira todo el queso que te doy. Tomá, comete este. Vos sabés, Cristina, que yo le... Me dio tres quesos ahora. Y sí. A vos que te gusta la historia. Cuatro quesos. Yo cuando la nombro, incluso cuando escribo alguna cosa, le pongo Nefertiti. Ah. Porque ella es una emperatriz, está más allá. ¿Sabés que hay una foto de Víctor Boulle? Que al lado de una... No sé si es de Nefertiti, en Berlín. Sí. Está Cristina en el espejo, se la ve a Cristina en el vidrio, mirando a Nefertiti. Es una foto increíble, pero es una foto que existió cuando ella va a Alemania. Sí. Ese viaje famoso que luego sacaron las fotos de los zapatos de Merkel y los zapatos de Cristina, ¿se acuerdan? Sí. Hay una cosa muy importante, hay una cosa muy importante. Gracias, veo. Pero que... Yo no me atrevo a decirla. ¿Por qué ocultamos tanto la realidad en la Argentina, no? Bueno, para mí Cristina no es una mujer normal, y no lo digo peyorativamente, pero si Cristina hubiese sido mi madre, yo ya la estaría haciendo atender. Lamentablemente, cuando vos dejas a alguien como Cristina suelto y le das, además, ese título de poderoso, es muy peligroso. Entonces, Cristina es una mujer que no está bien y es muy peligrosa. Yo una vez lo dije, hice una analogía del cáncer, en el programa de Juana Viale, y salió la hija de Morola, que con una palabra nos cagó las vacunas, a matarme y a pedir un repudio al Congreso por lo del cáncer, y comparaba el cáncer con Evita. Pero no tenía nada que ver, porque el cáncer de Evita era una enfermedad, y esto era una analogía, ¿no? No, lo que pasa es que yo a veces creo que hay palabras que no ayudan a iluminar, porque entras en territorios un poco ofensivos. Entonces, me parece que ahí, usar esa palabra termina ensuciando el debate que quizás querés proponer. No, yo quería ensuciar el debate y proponerlo, porque en mi familia hubo muchos casos de cáncer, y nada fue más nocivo para el cuerpo de mi familia que el cáncer. Y creo que nada es más nocivo para el cuerpo de la Argentina que Cristina. Que existiendo Cristina sigue la metástasis, y realmente este país no va a salir nunca, y las consecuencias son los muertos que van cayendo. Mirá, en otras palabras, yo lo que, va, lo digo e insisto con eso, que Cristina tiene presa a la Argentina para no ir presa a ella. No va. En síntesis. Es buena síntesis. Cristina tiene presa a la Argentina. Cristina, económicamente, Cristina ha trabado la salida económica, digamos, condenándonos a una postración para ella seguir con su relato y acumular poder, y por eso no tenemos un acuerdo. Que no es que tenés que acordar con el fondo, porque sos un cipallo. Tenés que acordar con el fondo, porque es el prestador de primera instancia, en el cual, en el registro, es como el veraz del mundo. En ese registro queda de alguna manera tu punto de partida para que cualquiera te preste guita, te ponga un mango o invierta. Hay una razón para que ellos estén en contra, los kirchneristas y Cristina, en contra del acuerdo con el fondo, el preacuerdo, como lo quieras llamar. Y es un caso que no tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con la refinanciación. Tiene que ver con algo que llevan en la sangre de la época de Néstor. Ellos no toleran, teniendo en cuenta que el Estado tiene que manejar todo y tiene que controlar todo, que te vengan los de fondo cada tres meses a revisarte las cuentas. Absolutamente. Eso no lo pueden tolerar de ninguna manera. Y agregale algo, Bebo, a eso. No solamente es eso, sino que el hecho de tener controles te deja robar menos. Exacto. Digamos las cosas como hay que decirlas, porque... A mí a un chorro le gusta que lo vigile. No solo es que el fondo, que es una cuestión patriótica de la soberanía, eso es una parte del verso. En el fondo, es que si a vos te controlan, tenés menos margen para robar, tenés menos margen para ser autoritario, tenés menos margen para ser arbitrario. Además, históricamente, Néstor, cuando cancela con el fondo los 10 mil millones de dólares, que era el 4% de interés anual, toma un crédito de Venezuela, al 14% de interés anual. ¿Por qué? Porque no quería... Pará, pará. ¿Por qué? Porque ya te haces cargo de empezar a explicar pelotudeces antiguas. Antiguas, anotadas con el futuro. No, 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 perdóname, pero tiene que ver el pasado porque explica el presente. Disculpame, porque tiene que ver con el... Está en el ADN del kirchnerismo. ¿Sabés cuál es lo malo, bebito? ¿Por qué? En la Argentina nos sentamos a tomar un café y salimos con quebrada en Perón. Vamos para adelante. Es que no es así. Para adelante es que nos robaron todo, no nos devolvieron nada. Sí. Yo, mirá, ¿cuánto se pagó de deuda? 700 millones, ahora. 700 millones son los 600 que se llevó Néstor del Sur y los 250 de Muñoz. ¿Por qué no se le saca esa guita a lo que se la robaron y pagamos, en cambio de sacarle de los impuestos al laburante para pagar lo que se robaron ellos? Esa es mi bronca. Somos mucho más francos. A mí no hay que... Pero aparte, el verso de que no queremos ajuste, mientras recién hacía la cuenta, entre impuestos, lo que se te va de un salario de 90 lucas, 60 se quedan en el Estado. O sea, no queremos ajuste... A vos y a mí. Yo cuando cobro, cierro un contrato y digo, ah, qué bueno, hasta que viene el contador y dicen, pero pará, pará, no es esto lo que cobrás, porque yo no tengo idea de eso. Vos cobrás el 60%, el 50%, y es para pagarle a los atorrantes, a los mafiosos, a los sinvergüenzas, a los fascinerosos, y a los que te cortan la calle y no te dejan ni a laburar para pagarle... El relato se corta y se termina cuando aparecen los números. Cuando aparecen los números en serio, se termina el relato. Y te digo por qué. Muy simple, con esto solo cortito. De actualidad, no es de pasado, es de la actualidad. Me muero, me muero. Jubilaciones y pensiones. Bebito, te dice, Bebito. Es mi hermano. En el fondo no peleamos, pero me quiere. Qué nombres de buenos, Baby y Bebito. Son profesores de la salita azul. Y son los cabos. No lo quiero, lo amo. Y a mí me amás, Babi. Y todavía no aprendí, porque estás con Petri. Pero mentíme, por lo menos. Aparte, si sentaste acá y sacaste la tarjeta de crédito, sacala de nuevo. Estoy empezando a querer despacio, que va a ser mucho más profundo. Muy bien. Listo. Te quería contar... Pará, Bebito. Nada más. La inflación el año pasado, ¿cuánto fue? 51 prácticamente, 50,9, 51. ¿Cuánto aumentó la partida para pagar a jubilados y pensionados el año pasado? ¿Cuánto aumentó la partida? 32,6%. Contra la inflación. Eso vale más que todo. ¿Cuánto se perdió? 18,1% menos de partida. Se terminaron las palabras. Una sola palabra de seis letras. Ajuste. Y ya está. Con los jubilados. Lo hizo en silencio. Se la ajuste silencioso. Hay quilombo, ¿eh? Igual no está todo claro, el arreglo con el fondo. No, no está mal. No, hay que esperar. Hay que esperar que escriba Cristina. La letra chica que vas a tener que sacar más de bolsillo. Estoy escribiendo la carta. No me interrumpan. Es una payasita. Es bien. ¿Cómo payasita? ¿Qué te dijo payasa? Sí. Pero en el buen sentido. En el buen sentido. Ah, ya sé. ¿Sabes qué lindo que es sacar al periodista del drama y que haga una imitación? Es maravilloso. Qué lindo y sale el demás. Sí. Qué peligroso. Decí que se dedicó al periodismo. Se hubiera dedicado a la política. ¿Te imaginás que llamó a alguien por teléfono con esta voz sin decirle que joda, no? Se muere. Salta. A figo. ¿Quién le dio la secuencia? No, de un número desconocido lo llamo a Alberto Fernández. Con esta voz salta. Y lo hace. No, le pedís algo y lo hace. No. Es más fácil. Es así. Hola, Alberto. Sí, Cristina. Hola, Alberto. Quiero café. Y sale corriendo él con el termo para la recoleta. Ahora, escucha otra cosa. ¿Cómo andas con Petri? ¿Bien? ¿Estás sentada la pareja o es un amor de primavera? ¿Cómo amor de primavera? No, bien. ¿Sabes que me la veía venir esta? No, no. Yo lo conozco. No, tenemos que llamarla a la mujer. Mirá. Vamos al fondo. Yo te voy a dar una señal, pero vos no tenés que decir qué es, pero con esta señal vas a decirle a la gente del uno al diez cómo anda, pero no tenés que decir que... Y la boca llena de queso. No tenés que decir qué viste, ¿me lo prometés? Sí. No te creo. A ver, la otra mano no está aceptando un cuernito con la otra mano. No, 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 yo soy de... Lea. Ay, lo sé, lo oí. Lo oí. Muy bien. Igual tengo un amigo... No seas malo. Que lo saca. No. Hay una... ¿Viste eso que tú la tienes? Sí, sí. No. Eso es malo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y del otro lado también se hicieron... Ay, mirá. Muy bien. Mirá, yo no, yo no me... No me voy a soplir. Tengo una guía a teléfono. Pará, yo te voy a... Estuve trabajando, ¿sabes dónde? ¿Dónde dan el registro? Te voy a... Escuchame. Es que ve acá. Bueno. Pará, yo te voy a sacar la ficha ahora. Sí. ¿Cómo tenés agendada a tu mujer o novia en el WhatsApp? Silvina. ¿Silvina? Sí, con un corazón. ¿Nada más? No. O a veces ha estado mi amor. Ah. O mi... Sí, claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Eso es romántico. Soy muy romántico. ¿Vos sabés que sí? Yo también. ¿Sabés que sí? Yo también. Soy romántico. Súper romántica. Sí, sí. A ver, ¿qué es lo más romántico que hiciste? Cuidado. ¿Qué se puede decir hasta ahora? No, la verdad que no sé, porque yo... ¿Sabés poesía? Sí, muchas. Muchas. ¿Dijiste una poesía en la radio alguna vez? Pero, me pasé seis años. Cuando empecé las FM... ¿Me dedicás a una poesía? ¿Ahora? Sí. Estoy fuera de... No, no me voy a hacer. Pero, un verso. Sí, está verseando desde que llegaste. Un verso, una línea. Me compré la casa verseando. No, 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 no. Este... Una línea. No, no, no. Agarrarme así. Lo dejé mudo a Babi, no lo puedo creer. No, mudo no. Me lo contaron ayer las lenguas de doble estilo. Es como la letra de la canción de Alejandro... Ve que no se ha recibido el poema. Pará, pará. La canción de Alejandro Sanz, ¿cómo es que dice la frase esa? Yo quiero regalarte una poesía y tú crees que estoy dando las noticias. ¿Cómo era? Bueno, tampoco la sabes. Sí, sí, así es. Bueno, así es. ¿A ver cómo es romántico? No, no, no. Sé que es así. Es lo que dijiste. Sí, por ejemplo, una buena... Yo esta te la recomiendo. Si vos le decís esta. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ah, mirá vos. Mirá vos. ¿De quién es esa? No sé. De Borges. Ah, mirá vos, no sabía. Muy bueno. Borges también amaba. Sí, claro. Mucho. Quiero decir más una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la blanca rosa en tu ventana. ¿Sabés quién es? De Neruda. Hermoso. Todo me lleva a ti como si lo único que existe, ¿no? ¿Viste? Hermoso. Vengo como profesor de literatura. Sí. Hermoso. Yo con un poema solo salí con un 17 pibas. No, funcionaba y lo seguiste usando. No, no, pero además lo vas perfeccionando. No, no, y me decían, la hiciste para mí. Pará. La hiciste, era de Neruda. Claro. ¿La hiciste para mí? Sí. Qué cara dura. ¿La hiciste para mí? Sí, sí. Sí. Bueno, anoche tuve... Pará, en la radio sí, ahora no hay otra. En una época que me... Dentro de dos horas no sabemos, pero ahora... Me dice la producción La Casa de Infiel. ¿Qué te mandan mensajes? A mí no, a mí no me asiste. Porque no tiene producción. A mí esta gente no me asiste. Estoy con cara de dormido. Estoy casi... Dormí más anoche. No, ¿te parece? Sí. ¿Estabas nervioso por encontrarme? No, no. No, yo sí dormí. Yo dormí más o menos porque estaba un poco nervioso. ¿De serio? Eso sí, estaba nervioso. Pero son los nervios lindos. Yo siempre que empiezo a ver el año en el noticiero, aunque lo haya hecho toda mi vida, tengo esa adrenalina del comienzo. Porque no se pone nervioso. No, no estás vivo, ¿viste? No, es que decía Lito Cruz una vez, me dijo, el que no se pone nervioso antes de salir de escena no es profesional, es un responsable. Totalmente. Tiene que estar nervioso, claro. Y es que, a ver, hay un uso, no voy a hacer un ensayo sobre esto, pero los fines del miedo, el miedo, digamos, tiene un fin en la naturaleza, que es prevenirse de algo malo que te puede pasar, entonces vos reaccionás en consecuencia. Igual tenemos un gradiente de inconsciencia muy grande, porque uno cuando habla acá... Te iba a decir que eras un inconsciente. Sí, 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 la inconsciencia me trajo hasta acá. No, claro, sí, yo no, de verdad, pero sin broma, a mí también. A mí me da vergüenza, yo a veces me voy, yo dije esto, es más, yo veo programas míos de hace 20 años, digo, yo no pude haber dicho eso. Sí, pero te trajo hasta acá todo eso. Bueno, pero... ¿Sabés qué es espontaneidad? Esto es lo mismo que cuando tenía 22 años y había una vecina casada en el barrio que podía ser, te metías en la casa hasta las 3 y el marido llegaba a 3 y 5. Hoy empezás a decir, me va a matar, no voy, me van a ver, pero en ese momento te mandaba y te mandaba. Sí. O sea, la inconsciencia te va haciendo crecer. No me hagas cómplice de algo. No, no, ya pasó. No, no, pasó, pero hace 40 años. Yo no lo vi. No, pasó hace 40 años. Silvina, yo no estuve ahí. No, 45 años, 50. No, no, pero la inconsciencia es de la juventud. Incluso cuando uno empieza en la radio, yo empecé en una época de Pergolini, de Beers, donde se empezaba a probar la transgresión. La transgresión, sí. Y había que ser más transgresor que nadie o te ibas. Claro. Claro, lo que pasa es que ahí es súper interesante este tema, porque si la transgresión es una pose para transgredir más que el otro, termina siendo un vacío, como lo políticamente correcto. Bueno, un amigo mío dijo a alguien, ¿a quién fue que le dijo? No, Babi fue así de que lo conozco, de que era chiquito. O sea, yo siempre soy igual, no podría no ser igual. Mirá, me estaba dando cuenta, esto es buenísimo, perdón que no sé si tiene que ver, pero es buenísimo. Yo, todo mi vida es en televisión, estoy despaterrada y nos están filmando desde que empezamos y no me importó nada. No importa. Pero esto significa que, no, pero pará, es que esto es la radio, esto significa que esto es verdad. Eso digo. Yo hay dos lugares donde me siento cómodo, en la radio, en la tele o en el baño. Dicen que en el baño uno es Pavarotti, te afeitás, se hace cara. ¿Hacés pisentado o parado? No, parado. Hay hombres que hacen pisentado, ¿viste? Él. Parado. Parado. Ay, viste cuando alguien te manda al muero y es parado. No, él tampoco se hace pisentado. Pero, no, yo... Era una pregunta para discurso. ¿Por qué sentado? No. ¿Por qué sentado? No entiendo. No sé. Por la pro... ¿Eh? ¿Quién? ¿A dónde? No, no, yo parado. ¿A dónde qué es raro? Parado. Hay que estar... Aparte vivo apurado, sentarse por demás. No, pero puta gente, no me asco a mí. Y además que yo siempre estoy en lugares públicos. Sentarme en un lugar público... ¿Y mojás la tabla o no? No. Muy bien. No, pero además que da el borde... No, pero yo pregunto, estas son cosas de urbanidad, viste. Claro. No, pero igual salpicás un poco, a veces, el borde, que hay que agarrar papel, limpiarlo por educación. Por educación, claro. En el único momento que voy sentado, si me despierto a las 3 de la mañana, porque evidentemente a esa hora, viste... ¿En serio? Y uno está medio dormido, mejor sentado. ¿En serio? Ay, claro, querido. O vos te creas, a las 3 de la mañana, medio dormido, es medio complicado. Ah, yo a las 3 de la mañana tengo más puntería. ¿Quién te crees que soy Guillermo Tell? No, yo nunca hice pis sentado, nunca hice pis sentado, te juro que no. Nunca. ¿Algo más querés saber dos? ¿Querés saber dos? Pará, estamos... Hoy hablamos con Lugo Viques Quirru porque es el horóscopo chino, viste, el año del tigre. ¿Vos qué sos el horóscopo chino? Yo soy serpiente última reencarnación. Ah, eso se hace así. Se llama. Soy tigre de tierra. Ah, es tu año. Sí. ¿Vebo? Sí. Es el año del tigre. Escuchá. Es el tigre de tierra. Te voy a contar esto. ¿Para vos sos serpiente, en serio? Sí, última reencarnación. ¿Se llama así? Sí. Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Me dijo Lugo Viques. Para llegar a la última reencarnación tenés que haber pasado por todas las etapas. Por todos los planes. Claro. Es verdad, hasta llegar al plano atrás. Y claro, para ahí vos que eras, Manu. Lo que no se entera. Vos eras mono, mono, mono. Monito. Qué bonito. Escuchame una cosa. Se le están ocurridos tantas cosas. A ver, adiviná qué animal soy. ¿Qué animal soy? Potra, decime. No, no. Lleguo. No, no, no. Lleguo a última reencarnación. No. Potra. ¿Potra? No, no. No hay. No hay Potra. No hay Potra. Soy búfalo. Ah, mirá, mucha fuerza. Mucha fuerza. De embestir, mucha fuerza. Debe ser, por lo menos. Vos sabés que resulta que con esto de PIS, este año viajando, entra un amigo mío a un baño de un lugar yendo a Tampa. Y Tonino. Tonino Grandotti. Y al lado, un no blanco de dos metros. ¿Un qué? Un no blanco. Donda le dice a la raza que orgullosamente se llama negra. ¿Ves? Ella le puso no blanco. Ah, no te entendía. Ay, no te entendía. Para no tener juicio. Es una forma de no discriminar sin decir no blanco. Un afroamericano. Sí, entonces entré y me llené la mano de agua y me puse en un migitorio y cuando terminé hice así y tiré agua. El pijal no blanco. Ay, no. Y el mismo después. Y Tonino le brincó en inglés. Le brincó en inglés que era una joda mía, que era un idiota. Ah, claro. Oye, no me mataban en el baño. Sí, claro, yo hubiera hecho lo mismo. Claro, hubiera hecho lo mismo. El tipo tenía razón. Claro, un idiota yo. Aparte, medía un 80, ¿viste? No, un 80, ¿qué? El hijo medía dos metros diez. ¿Vos viste cuando son inmanejables? No, pero... Hay bromas que se hacen en algunos lugares, en otros no. Babi, si querés estar con vida el año que viene, no hagas esa joda. ¿A dónde te lleva, Petri? ¿Cómo? ¿A dónde me llega? ¿Dónde va en un domingo, por ejemplo? Bueno, si estamos en Mendoza, a alguna bodeguita. A tomar un vinito. Un vinito. Luego... Ahí no le cobran porque es diputado. Chapamos bajo un árbol. Chapan bajo un árbol. Chapamos bajo un árbol. Está lleno de cigarras en Mendoza. No las noté, estaba ocupada. Otra cosa. Estaba ocupada con otros bichitos. Sí, con otros bichitos. Dijo bichitos y no bichos. ¿Dónde te lleva? ¿Dónde vivís en la casa de él? En la casa de él. Cuando él viene para acá, vivo en mi casa y cuando voy para allá, vivo en su casa. ¿Y cómo nace ese amor en un reportaje? ¿Cómo va a nacer? Y sí, viste que no hago otra cosa que laburar, entonces me enamoro. ¿Qué te dice? Dice, vamos... No, no. Te doy mi teléfono. No, fue en realidad... Mire, nadie sabe. En realidad, no, tardamos un montón en intercambiar el WhatsApp. En realidad, yo lo entrevisté un día que había hecho un pedido de juicio político contra el presidente. Es buen mozo. Es buen mozo, sí, es guapísimo. Sí. Pero cuando lo entrevisté, viste cuando tenés muchas notas y tenés que ir como rápido, entonces el tipo la resolvió tan bien discursivamente que no tuve que dar vueltas, no tuve que hacer... Y ese día, porque no lo estaba viendo, era por teléfono, dije, qué bien que habla este hombre, habla como en prosa, digo yo, quedo ahí. Entonces voy a postear la nota, porque yo manejo mis redes y posteo las notas que hago, y le veo la cara y dije, qué bombón. Bueno, hasta ahí normalidad. Cuando me agradece la nota, en un momento se da que me dicen, no, y voy del programa de radio, no sé, no, sí, lo hago en mi casa, tomando una copita de vino, porque yo hacía un programa a la noche. Emilce, ¿estás de mal humor? Estoy genial. Vení, vení. Hola, Cristina. Vení, vení. Sentate, sentate. Emilce, por favor, vení. Emilce se pone celosa. Emilce, ¿estás celosa? No, por favor. Se acaba de casar, Emilce, déjale hinchar la pelota. Yo no puedo ser hombre con toda la mujer. Bueno, y entonces, me escuchan, quedate. Y entonces, me agradeció la nota, me preguntó sobre el programa, le dije que lo hacía en casa, tomando una copita de vino, y ahí empezamos a hablar de vino, del Cabernet Frank, y seguimos hablando. Esta dijo, me dijo, si no, vino, si hubiera sido un norteamericano, le hablaba de la Coca-Cola. Estoy haciendo el programa acá con un rifle 28 horas. Sí, bueno, pero están felices. Súper felices. Es lo que más importa. Súper felices. Bueno, se los merecen. Súper, súper felices. Además, son los dos lindos. Sí. ¿No? Buena pareja. Hacen una pareja linda, sí, en serio. Muchas gracias. Yo la estoy... ¿Qué edad tenés vos? ¿Qué edad? Sí. ¿Cuántos me das? Es para que te voy a dar más. No. No, decí. Ah, sí, es bueno. No, no, en serio. 48 tengo. ¿En serio? Sí. Pero es una pareja de tema. Sí, sí, sí. Pero bien, pero igual sos joven. 48 tengo, sí. Imagínate, yo lo que... Para mí, hasta el medio vos joven. Sigo así, pero sí tengo 48, sí. Bueno, ¿y piensan casarse? Pues es que yo nunca me casé. No lo hablamos. Viste, yo creo que el amor, el compromiso es el amor entre las personas. Es que no necesitas firmar nada. Todo bien con quienes se casan, pero yo nunca me casé. ¿Qué es tener plata? Los dos venimos de la clase media. No, pero para, para, para. Si firmás, te quedás con algo. No, no, no. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Tremendo. Qué gracioso. Bueno, la verdad que es muy lindo estar con vos. Esperemos que te vaya muy bien. Todos los días vamos a un pasecito. Gracias, Babi. Para mí, para mí es un honor. Vos sos uno de los grandes de la radio. Así que espero aprender mucho. Seguramente va a ser así. Voy a aprender mucho porque la segunda mañana es un desafío. Pero a mí me encanta este laburo. Y cuando algo te encanta y te apasiona, no hay manera de que por lo menos no aprendas, ¿no? No sé si voy a hacerlo bien, pero voy a aprender seguro. Aprendemos todos de todos acá. Es una radio escuela. Pero la verdad que nos damos mucha bola a todos y somos todos muy compañeros. Así que, Dios quiera que todos sean. Así lo siento. De verdad, así lo siento. Incluso desde antes de este momento, que la gente sepa también que nunca habíamos hablado dos palabras. El otro día hablaba, me sacó Julio Lago al aire. El sábado. Tengo que esperar una hora y me sacó dos minutos. No me agarré. Claro. Y entonces, una de las cosas de Julio Lago... Con Rosy te cagamos. Nos quedamos la hora que tenían que hablar con vos. Lo hicimos de gusto. No, fue Débora Plagen se quedó hablando. Que escribe la madre, que escribe ella, que escriben todos. Y entonces, dijo, hablaban de la mala palabra, ¿no? Creo que es lo que no le gustó a Lagos. Porque yo dije que la importancia no es la mala palabra. Sino la solvencia y el realismo que vos pones detrás de cada palabra. Ahora, si vos no avalás lo que decís con lo que hacés y te jugás por eso, no hay mierda, un culo. Ahora, si vos te quedás en el mierda o culo y después sos un culo y una mierda en tu vida, sí. Entonces, acá creo que en esta radio todos avalamos las palabras que decimos. Y eso es bueno. Sin duda. Eso está buenísimo, dicho. Lo de las malas palabras, viste, que es una discusión apasionante también. Sí, a mí no me apasiona porque ya es arcaica. O sea, me parece que la gente que ahora dice mala palabra es de la radio galena. Pasa que te sale natural. Claro. Hay otro que dice lo mismo que vos y queda pésimo. Claro. Está bien. Creo que en el fondo lo importante es no caretearla con las palabras que usás. O sea, podés usar o no malas palabras, pero ser íntegro en... En tu vida. En tu vida y en el por qué decir las cosas que decís. Pará, pará, y te voy a dar una vuelta más. No tenés que ser íntegro en tu vida porque yo no orino agua bendita. Pero por lo menos tenés que ser... Pero si lo hicieran orías de pie. De pie. Pero por lo menos ser muy bien. Pero por lo menos ser solvente en lo que... Mear con dignidad, carajo. Mear con dignidad. Todos a mear ahora, vamos. Bueno, mañana nos vemos, Cris. Gracias.